Buenas noches, adelante ¿Esta es la absilla de nuestra mamita? Sí, esa es la absilla mamita Buenas noches Adelante, señor, buenas noches Sí ¿Sí, señor? ¿Sí, señor? Para el pan del desayuno Ajá A ver, ya están todos, ¿no? Sí A ver, buenas noches con todos Bienvenidos a la artesanía en cash Vamos a hacer una pequeña demostración Para que puedan ver la elaboración de la cerámica Me van a disculpar, todavía no soy maestro Estoy aprendiendo A ver si nos sale, por favor Ojalá no que nos salga Le vamos a quitar Un minuto nomás de su valioso tiempo De repente está un poquito cansado Con un sueño Algo por el estilo Este es el material que utilizamos Está combinado con tres tipos de arcilla Arcilla roja, la blanca y la refractaria Cada tipo de arcilla tiene sus componentes La arcilla roja utilizamos el color Para que los productos salgan rojitos La arcilla blanca es para que tenga plasticidad Para que nos ayuden el torneado Para que se eleve fácilmente Sí, la blanca no se eleva Porque la ropa no tiene plasticidad Se sienta No se eleva Para eso es la combinación de la arcilla blanca Para que se eleve Y para que compacte mejor Y la refractaria lo combinamos Para que resista la temperatura Para que no se rajen No se desforme la quema O sea, para que no nos ocasione mucha pérdida Este es el torno Torno artesanal O torno artesanal Menos mal nos salió Bueno señores Ya está el torneado Cuando está un poquito seco Lo pasamos con piedritas del mar Para sacar el brillo Hacemos secar en el sol Y lo ponemos al horno Horno leña Que llega a 900 grados centígrados De temperatura Para hacer la primera quema O el bizcochado Luego pasamos a la segunda etapa Que es el esmaltado Utilizamos esmaltes alemanes O mexicanos Viene el polvo como harina Lo preparamos con agua Lo bañamos por dentro de los objetos Y nuevamente lo ponemos al horno A 1100 grados centígrados Se funda el material Ya sale el englosado O el vitriado Así como esto Ya listo para utilizarlo Lo tanto las soperas Son para poner al horno Para microondas Para hacer lasañas Pizadas, etcétera Y por último Acá tenemos una tetera Esto se llama tetera mágica Vamos a hacer una pequeña magia No se vayan a asustar por favor A ver si no sale Yo tipo el bizcochampán Vino, cerveza, gaseosa Se echa por la base Y luego se voltea Ya no vuelve por la base Sale por el pico ya Por eso las tetera mágicas O también podría ser Para hacer una broma Para un trago corto O para el tecito Lo llena un tecito calientito Lo ponen un corchito acá Para que se conserve caliente Luego sirven por acá Bueno señores Eso es todo el proceso Espero que les haya gustado Ojalá les haya gustado Parece que no les haya gustado No, les cuento Esta monstruo La tetera Estaba un poquito preocupado Gracias por el aplauso Mejor hubiera sido Cuando lo aplaudan todos Pero que se hace Pueden pasar Hay de la diversidad de trabajo Levanto el precio especial El precio de fábrica ¿No vamos? Adentro ahí tenemos Este es de medio litro Ahí tenemos de un litro ¿No? ¿No?